Báilalo, báilalo, báilalo Cuando yo iba caminando por la plaza de Mavi Vi una mujer tan bella como una doncella la que me cautivó Y desde ese momento no pude sacarla de mi mente Y la llevo aquí muy adentro pero muy adentro del corazón Ay mujer hermosa, eres una diosa Eres la mujer que quiero y es de Mavi donde nace el amor Ay mujer hermosa, eres una diosa Eres la mujer que quiero y es de Mavi donde nace el amor Música Ay mujer hermosa, eres una diosa Eres la mujer que quiero y es de Mavi donde nace el amor Ay mujer hermosa, eres una diosa Eres la mujer que quiero y es de Mavi donde nace el amor Porque somos de LN Producciones El sello de la música tropical ranchera Adiós Y las partes Viva, viva, viva Si, 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 si Viva, viva, viva ¡Eres la mujer que quiero y es de Mavi donde nace el amor es una diosa ¡Eres la mujer que quiero y es de Mavi donde nace el amor es una diosa Si, 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 si Gracias.